disfrutando de la vida con buena vida hoy es un día muy especial es mi cumpleaños y le vamos a tener una sorpresita nos vamos de viaje vamos a mostrarle dónde vamos y disfrutando siempre gracias a dios por tantos alegrías tantas tanta gente bonita que nos acompaña y gracias a ustedes que nos acompañan cada semana en el canal y haciendo la vida un poco más feliz y dándolo mejor gracias al amanecer o al anochecer vamos a disfrutar la vida andrés la chata y buena vida los fútbol en ruta y la chata reconoce esta belleza me imagino que sí mire los fútbol en ruta aquí en la casa y la chata mira ahí es la chatita es muchísimo ya preparando todo y aquí mi perrito enoki enoki ya listicos vean ellos ya están listos para el viaje ellos están listos miren los bueno no 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 ¡Hit the road! Y ir a un viaje para celebrar Andres'os ¡Pues a un par de amigos! ¡A un par de Sagittarius! ¡Y we went to bed muy tarde y woke up early today! ¡Y we have a long ways to go! ¡But! ¡We're excited! ¡Because we're finally getting to leave La Chata! ¡No! ¡As you guys know, we have tons of little bears inside La Chata! ¡Of course, because it's California! ¡We had to buy our first Christmas ornament in La Chata! Where should we hang it? In here I think we have to put a little hook on it Ok, we went back to the route Let's go to Arizona and we're taking the 91 test on the Riverside How are we going? How are you feeling? How are you feeling? How are you feeling? She's excited because it's my birthday That's what he thinks That's what he thinks Dumbia Backwise This morning in the spirit of Christmas Andres is decorating La Chata with some Mexican Christmas ornaments that I got in Mexico City and we have this garland to put outside plus hopefully some lights Look at that beautiful Look at that beautiful We put the wood here We put the wood here The first sweaters It was in the supermarket It was in this It was beautiful Grosereable And now We put the sweaters because it's getting cold We're preparing the breakfast with a little 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 Look how delicious And Cheva trae all those soles in La Chata Jaja No puede decir sus soles ¿Cierto? No Mmm... Miren esta belleza ¡Ya basta! Freezer Acá plan número 3 Siempre hay que tener 3 maneras de hacer todo en un RV Miren esa baterita está subiendo su RV para poder lavar los trastos Ok Vamos a entrar a un lugar que se llama El Paraíso Family Mexican y vamos a tomar unas margaritas con nuestros amigos los Bacon's Rebellion Jaji y Cherry Mira que lindo el restaurante Wow Mira la silla es increíble Wow que bonito es increíble es increíble es increíble es increíble el paradiso jaja está bien bonito vamos a verlo afuera vamos a ver qué tal se ve está bonito está bonito mira mira hay muertas que viene y aquí el río colorado oh no el lugar está espectacular eso es será que está espectacular probar 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 un río No sé cómo se nota tu co-claim. Y grandes. Estás en fuego. Ya la cinta. Ahora los chips. Es una pequeña tabla de videos de esto. Están regulando tus calorías. Eso es demasiado. Joe Bacon Joe Bacon es living it up in Mexico You got the double ponytails, Kevin You're all balanced With his enchilada and his mexican coat Yeah, yeah, we love it Oh my gosh Look at that You're going to have to send me some pictures We don't take pictures Okay, Chevy, how do you think this restaurant? I'm happy to have it Well, the mallets are delicious You're a little bit old I see that yes I'm definitely a little bit old That's the best to show in a video Because I'm never a bitch But as we don't have to manage And we don't have chance What did you think about this restaurant? She has fun We're a bitch We're a bitch But that's the magic We never get the tens right We're drunk We are drunk But what did you think about this restaurant? It was so yummy And the margaritas were like Do you recommend this restaurant? So recommend this restaurant Two margaritas and we're drunk 10 out of 10 Oh, that's good, see 10 out of 10 That's right 10 out of 10 Thank you, Joey Woooo Okay, Miguel, how are you? 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 Thank you What a restaurant, man The food is really delicious We liked it People say 5 out of 5 Okay O sea que Recomendado para todo el mundo Que quiera venir aquí 5 estrellas Ajá Que lugar es este? Como se llama? En Lake House, Arizona En Lake House, Arizona Correcto Y sinceramente Para todo el que quiera venir Claro Un lugar especial Muchas gracias, Miguel Que estén muy bien Buen día Todo está divertido La 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 Felipe делает Sonsuche Ve a eso Ve a eso Ve a eso Yo lo he probé Muy bueno si has llegado al final de esta primera parte de nuestro video no te olvides de suscribirte dale like y coméntanos cosas bonitas chao